Música ¿Qué tal Juan Carlos? Hola, ¿cómo se va? ¿Qué tal? Oye, sabes, estoy encantadísima porque hoy vamos a aprender contigo a hacer lo que es la salteña boliviana, ¿verdad? Sí, sí, es una cosa muy tradicional en Bolivia y algo muy sabroso Pues sí, mira, hablando de la salteña, yo estaba pensando en Bolivia solamente comemos la salteña por la mañana porque tradicionalmente, no sé, es una costumbre que solamente por la mañana las comemos pero acá en Madrid las comemos en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿verdad? Así es, es un producto muy rico y de pronto los mismos españoles lo están solicitando Para preparar la salteña, en este caso de pollo, necesitamos un pollo, en este caso de un kilo cebolla, pimiento, patata, caldo de pollo, queratina neutra, especies comino, pimienta, molida, sal, perejil, para el relleno de pollo Para hacer la masa, tenemos la grasa de cerdo o manteca, tenemos el achiote, que es el urucú azúcar, harina de trigo, huevo y agua Las patatas las cortamos en cuadrados, pequeños Tratamos de echarle poca patata, para que tenga más pollo que patata ponemos las patatas a hervir, con la sopa, para que el mismo caldo se vaya cociendo porque esto necesita una cocción de por lo menos 10 minutos A esta situación es mejor para que el XIII Yo soy de ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Te viniste solo? Sí, vengo acompañado de mi hermana y unas sobrinas. Y acá estoy, viviendo este periodo de mi vida. Bueno, acá tenemos la cebolla y el pimiento. Y lo ponemos en una sartén a rehogar. Yo siempre he tenido la idea de trabajar en esto porque allá contaba con un restaurante familiar. Y acá, por supuesto, estoy intentando hacer lo mismo. Vamos a colar el líquido. Y ahora lo vamos a utilizar. Aquí están las patatas. Y a mí, particularmente, me gusta utilizar el agua de las patatas. Al rehogado de la cebolla y el pimiento. Para que de esta forma se forme un caldo muy sabroso. Para que esto tenga un poco más de color. También se le puede agregar pimentón dulce. Y procedemos a desmenuzarlo. En hilacha, más bien pequeña. Pero no tanto. Porque si no, se desarma posteriormente. Hay algunas sarteñas que le ponen el hueso. El hueso, sí. Eso le da a la gente volumen. Y le da a la gente una sensación de estar comiendo una fresa de pollo. Agregamos el pollo y la patata. Ya tenemos hecho el relleno de pollo. Tiene que tener un poco de jugo. Agregamos la gelatina sin sabor. Esta bolsa tiene aproximadamente unas 10 láminas. Con la mitad no sería suficiente. Para hacer la masa de la empanada de la sarteña. Para un kilo necesitamos 200 gramos aproximadamente de manteca de cerdo. Son 250 o 200 gramos de manteca de cerdo. Y el secreto está en que siempre tiene que estar muy caliente. Ahora mismo le vamos a adicionar una cucharadita. ¿De qué? De achiota. Con eso es suficiente para que tenga un lindo color. En un recipiente. ¿De qué? Ya?